El Poder Judicial le condenó a cuatro años de prisión a Kevin Zamora, de 18 años, estudiante de secundaria, autoconvocado por el delito de fabricación de artefactos explosivos. Él venía saliendo de clases de inglés cuando la policía lo captura con una botella de dos litros de ácido muriático, botella que él había comprado en una ferretería cercana para limpiar el inodoro de su casa. La policía aduce que lo capturó el día 12 de septiembre del año 2019 en ese mismo sector, dice que igualmente relata que le encontró el ácido muriático, que según versiones de inteligencia él lo quería para fabricar bombas. Pero que resulta que la policía falla porque nadie puede ser capturado por andar este tipo de líquido. Esto es de venta legal, lo venden en cualquier ferretería, existe en cualquier hogar. En el Código Penal existe un principio que se llama de lesividad. Solo puede ser sancionada la conducta que dañe o ponga en peligro significativamente un bien jurídico tutelado por la ley. El abogado Acevedo, a cargo de su defensa, asegura que se trata de un caso político, ya que el estudiante ha participado en protestas antigubernamentales. Un caso político, ¿por qué? Aquí están las pruebas. A esto Kevin iba a sus marchas con sus pañoletas azul y blanco, aquí lo miramos que es un estudiante de secundaria. Esto era Kevin, un joven de 18 años que quiere un mejor futuro para él y para su familia. La policía lo acusa, es decir, porque si no fuera político, ¿cuántas personas estuviéramos acusados por la aportación de este tipo de ácido? También quiero resaltar que la Comisión Permanente de Derechos Humanos, como su estrategia defensiva, presentó a su propio perito químico, el cual estableció y desmintió todo lo dicho por el perito químico de la Policía Nacional. A Kevin le encuentran este ácido muriático en una botella de plástica y esto hace una reacción exotérmica, es decir, emite un gran calor, que de hacer la bomba que dicen ellos que iba a ser la botella se hubiese derretido, por lo cual era imposible. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.